Y los demás monstruos siempre le decían... ¡Tachán, Tachán, el monstruo al que le asusta, asustar! Aunque, ¿sabéis lo que le daba miedo de verdad a Tachán? ¡Los niños! ¡Ay, qué miedo! Los niños le daban muchísimo miedo a Tachán. Sí, sí, los niños y las niñas, como tú y como yo. Sus peores monstruodillas estaban llenas de niñas y niños. Se imaginaba niños debajo de la monstruocama, escondidos en el monstruo armario, ¡detrás de las monstruocortinas! ¡Tachán se varía de miedo sólo de pensarlo! ¡Ay, mamá, qué miedo! Me imagino a todos esos niños bien lavados, con el olor a jabón, con esos dedos blanditos y esas uñas limpitas. Por desgracia, los monstruos que no dan miedo no tienen sitio en Monstruolandia. Por eso es importante que Bigotini, el dueño del circo, los encuentre y se los lleve con él, para que se dediquen al mundo del espectáculo. El gran circo de los monstruos era el mejor lugar para todos esos monstruos a los que les asusta asustar, como a Tachán. Bigotini había enseñado durante muchos años a un montón de monstruos. Con todos ustedes, el gran Volteleto, un increíble trapezostro como no hay otro igual. ¡Atención, atención! ¡Pianolo, el mejor malabar a monstruo del mundo! ¡Una toca, dos tocas, tres, cuatro, cinco, seis! La maravillosa Loluel, la valiente domadora de Gatonstruos. ¡Ven el minino! ¡Misí, misí, misí, misí! ¡Y Pichín y Pichán, los divertidos monstruosos que te harán llorar, pero de la risa! ¡Llévalo, papá! ¡Llévalo, papá! Así que un día, se fijó en Tachán y quise enseñarle las artes circenses. Pero Tachán... tenía otro problema monstruosamente grave. ¿Cómo? ¿Que también te da miedo el circo? Pero... pero eso no puede ser, Tachán. ¿Y si probamos...?